Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Espaldero, yo soy Madison, comenzamos. Como saben, una serie de demonios ha atacado a Free Fire, nosotros nos vamos a encargar de destruirlos. Aquí está mi hermana que me va a acompañar en la partida, me aventé un total de 9 kills. En clásico casi hasta yo. Aunque sea en clásico, estamos en clasicocatoria, como dice un camarada. Y pues vamos a ir a la partidita, espero y les guste mucho. Vamos bajando, vamos, vamos. Aquí hay gente, si no ven a Madison es porque se fue, tuvo que hacer unas cosas, así que nos abandonó. Ok, caemos. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. ¡Cállese, señora! ¡Cállese! Era, era, este, era un de esta gente. Perdón, era un ángel, ni yo sé lo que digo. Ok, vamos por más gente. A ver, a ver, nos teletransportamos, a ver, a ver. Así no es como deben de bajarse, les baja la vida. A ver, te escribimos así, ¿no? ¡Fuera del pecho! ¡Vámonos! Este era un ángel también. ¡Vámonos! Allá hay gente. ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Y no tiene nada de malo! ¡No tiene nada de malo ser gay! ¡No lo tiene! ¡No tiene nada de malo! ¡Ni su puta puta! ¡No, lo bueno es que lo reconoces! A ver, no me ha visto, no me ha visto, no lo he visto. ¡Urale, urale! ¡En la mera mema, mola! Un beta, era un beta, gente. Aquí, vamos a hacer un truco. Miren, se los enseño. Sacamos la granada, viene a rusharnos. Y se lo aventamos en las meras potas. ¡Órale! ¡Órale! Y ya rematamos, rematamos al beta. ¡Vámonos! A ver. ¡Uy! A ver, a ver, a ver. Curamos, curamos. Ok, ya llevamos cuatro muertes. Vamos a darle. ¿En qué estamos jugando? Si estamos jugando en... La psicocatoria. Diría por ahí, un youtuber muy famoso. Saludos. Vamos, nos le transportamos. Llegamos hasta Pig. Allá se están dando con todo. Se están dando con todo. ¡Vámonos! ¡Urale! ¡Urale! A ver, vamos a ver. Aquí está uno. Los tuvimos. A ver, vamos a sentarlo. Vamos a sentarlo. A ver. A ver, a ver, a ver. Se están dando con todo. A ver, en la mema. En la mema, en la mema. Vamos a darle. ¡No le diso! ¿Otra vez? ¿Otra vez? No te muevas. ¡Uy! ¡A ver! ¡Oh! ¡No le diso! ¡Vámonos! ¡Mucho! A ver, por aquí ha de estar. Por aquí ha de estar. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. ¡Jamás me sentí tan vivo! ¡A ver, a ver, a ver! No manches, casi muero, casi muero. Bueno, te les transportamos. Hacemos nuestros poderes de... El legendario Goku. ¿Cómo se sentimos? ¡No hay más gente! ¡No hay más gente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Nos transportamos. Y aquí hay uno. Aquí hay uno con el bicho. Con el bicho. Esa habilidad tan odiada y tan amada por muchos. Ahí está. Ahí está el peloncito. ¿Quién le recuerda a esa peloncita? ¿Por qué? Ahí está el Sobas. Ahí está el Sobas, gente. Ahí está el Sobas. Ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, vamos. Se mueve mucho, se mueve mucho. Es muy bueno, ¿eh? Este es muy bueno, ¿eh? Obviamente es un Delta. Es un Delta, gente. Vamos, vamos. Se mueve mucho. Se mueve mucho, se mueve mucho, se mueve mucho. Vamos, quédate quieto. Quédate quieto. Vamos a tener una serie de demonios nuevos. De verdad, no sabía, no sabía. Sabía que no sabían de algunos nuevos. Aquí nos transportamos aquí a Pig. No tenemos nada de gente. Ahorita llevamos siete muertes. Vamos a buscar gente por aquí. Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos. Subimos. Subimos. Ay. Ni siquiera. Bueno, ponemos una mina y disparamos para que no escuchen los amigos. A ver, a ver, a ver. Cambiamos a la pared. Ok, ok. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Trincamos. A ver. Aquí hay gente. ¡Uy, no seleccioné el arma! ¡No seleccioné el arma! Todo menso. Amarillo, amarillo es el sol. Como un queso, amarillo también. Y el vino cotón que tiene un gran sabor. Sí, ya sé. Todo amarillo. Y un delta. Mira nada más que delta. Son enormes, eh. Ok, llevamos ocho minutos. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Un poco bien la partida. ¡Córrele, gordo! 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 A ver Llevamos ocho muertes Ya va a terminar Por lo que veo, no veo, quedamos tres Vivos, no granaden Ahí hay una pared Fue eliminado ¡Órale! 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 Todo pecho, todo pecho, todo amarillo Como miedos de perro A ver, una granadita Vamos, la vieja confiable, la activamos Dos segundos, moles, moles Moles, moles, se murió Eliminamos Al Delta Todo Y logramos vencer al demonio Alfa, logramos eliminar a todos Los demonios, estamos muy felices Gracias por su apoyo, por favor si les gusta Este tipo de contenido, denle like Compartan y Síganos en todas nuestras redes sociales Estamos muy agradecidos con todo su apoyo Y estén listos para los próximos Videos que estaremos más constantes, muchas gracias Y nos vemos, bye ¡Gracias!